esta es la primera parte de la tienda quiero que vean cómo queda completamente funcional si esta es la idea del proyecto que tenía yo encarado para que se pueda vender y prospectar me que está la parte donde vamos a vender si está la tienda hacemos clic en compactos y aplicadores nos lleva acá y tocamos por ejemplo acá donde está porque yo sé que muchas chicas mary que venden a través de por pagos en efectivos y demás y no pueden pagar de otra forma a las personas o qué sé yo pero si quieren vender automático también se puede miren vamos a hacer clic acá en este que es brocha oval para maquillaje ahora sí y así queda mucho más completo una buena descripción todo queda espectacular así que bueno hasta ahí llegamos ahora mis queridos pensadores y pensadoras digitales los saludos nuevamente corte rojo este fundador digital brains hoy vamos a crear la tienda hoy vamos a trabajar con la tienda para nuestro sitio web de mary que vamos a arrancar no vamos a dar mucha vuelta vamos a continuar de donde nos quedamos eso es entrando a través de la aplicación de vida de la website builder que antes se marchita no sé por qué le han cambiado el nombre pero bueno la idea de este proyecto es hacer una web que venda y prospecte mary que por su consultora si eso quiero que quede bien en claro basándonos en eso vamos a crear una web completamente funcional además que obviamente estéticamente agradable porque si no es estéticamente agradable como que mucho tampoco no va a vender bien en la lección anterior habíamos hablado sobre la página de home ya la creamos la construimos igual va a sufrir las modificaciones porque claro cuando yo empecé a hacer esto no hice el trabajo previo de estructura y maquetación que eso no te preocupes que eso te lo enseña va a ser completo en el curso de diseño web que te voy a dejar en la descripción del vídeo y también en el comentario destacado vale únicamente 5 mil pesos según un único pago y nada más a menos de que entres por medio del cupón de descuento que te asegura un 50 por ciento de descuento con también está en la web tiene que leer de toda la web para poder acceder a ese cupón bien vamos a trabajar vamos a crear entonces la tienda voy a crear acá una nueva página que se va a llamar tienda y el título va a ser tienda por ahora no nos vamos a preocupar por nada de lo que sería el seo ni nada por el estilo vamos a trabajar directamente con lo que necesitamos y después el seo se hace más adelante el curso deseo que tengo yo lo estoy grabando lo estoy terminando y estamos teniendo unos resultados brutales de cómo está incrementando la cantidad de personas que llegan a nuestra web si bien vamos a entrar entonces lo que sería la tienda que es lo que vamos a crear y primero voy a empezar a crear la estructura de la tienda después vamos a ir cambiando colores y demás para no perder tanto tiempo vamos a crear un panel entonces el panel va a estar en blanco borramos acá vamos a poner esto ya es un h1 así que me sirve entonces voy a poner revisa no no mira los productos disponibles y lo pongo así porque para poder grabar bien este curso hice contacto con una compañera mía cuando trabajaba prefectura yo trabaja en prefectura que está justamente en mary kay y me explicó muchas cosas que yo obviamente no sabía entonces puedo hacer este curso un poquito más completo y un poquito más serio porque claro tengo una base de conocimiento mínima de lo que sería mary kay como trabaja los productos y demás así que ahora vamos a trabajar en base a eso yo gracias a información también lo que hice fue crear una carpetita de web de mary kay y acá tengo los productos ya dividido por secciones y entonces lo que voy a usar la carpeta bueno entonces lo que voy a hacer es ponerme a trabajar con lo que ya me dijo que está disponible que está en argentina y lo que no me pasó un catálogo y todo es que muy bien muy buena onda si tiene cuenta de tic toc así que si la quieren seguir por tic toc recuerden que les voy a dejar también el enlace en la descripción del vídeo ahí en los tic toc de ella ya muestra básicamente cómo se usan los productos cómo se coloca y todo eso así que por ahí si hay alguna chica mirando o bueno en realidad cualquier persona que esté mirando y quiera ver cómo se utilizan los productos qué efectos produce pueden ir a visitar el tic toc de ella que se lo voy a dejar en la descripción del vídeo también bien acá tengo mira los productos disponibles aquí podrás ver la amplia gama de selección de productos mary kay coma además de adquirirlo adquirirlos por diferentes medios de pago en caso de que lo desees punto voy a justificar lo ahí está listo bien quedó ahí ahí está vamos a agregar otro panel ahora esto vamos a dejarlo ahí vamos a agregar otro panel y vamos a empezar a colocar los productos esto sí lo voy a sacar y ahora vamos a empezar con la primera línea que no me acuerdo cuál era así que me vengo al escritorio donde tengo mi carpetita web mary kay productos y te voy a dividirlo en tres categorías cosméticos cuidados corporales y fragancias vamos a arrancar con la de cuidados corporales a veces vamos a poner que me ordene por nombre y listo por nombre allá ya está entonces el cosmético de la más de la que debería la que debería colocar primero cosméticos entonces vamos a colocar un h2 esta web quiero que sea funcional porque hay mucha gente que sabrá que en bilder vos podés colgar todos los productos del superchecados y se crea una tienda solo eso es cierto y está bien pero a mí me parece que no va a ser estéticamente agradable a lo que sería la funcionalidad de una web mary gay porque tiene el fondo blanco se puede cambiar y todo pero me parece que puedo segmentar lo mejor de otra manera ahora van a ver cómo lo hago esto es una estrategia propia mía no la vas a encontrar en otro canal porque es algo que se me ocurrió a mí obviamente utilizando la plataforma de vidrio que si no sabes lo que es vidrio te recomiendo primero que te vayas a ver el vídeo anterior donde creamos la página de home y segundo que vayas a ver el vídeo sobre qué es vidrio que también va a estar en la descripción del vídeo los dos vídeos están a descripción del vídeo acá vamos a poner sección de cosméticos de cosméticos bien vamos a estirar un poquito ya cree imágenes para esto y todo así que no pasa nada ya tengo el trabajo más avanzado que antes ahora vamos a agregar vamos a ver acá entonces en la sección de cosméticos que tenemos ahora tengo estos compactos de aplicadores labios ojos y rostros bien entonces voy a venir acá al panel a elementos todo lo hago desde esta flechita gente por la duda siempre es trabajo entre flechitas abrimos ahí me voy a elementos y voy a agregar ahora un una imagen porque voy a hacerle con una navegación tipo cluster que es una navegación que permite al usuario poder navegar desde el celular tranquilamente sin tener que estar antes realizando botones y nada así es mucho más trabajo pero a la hora de la verdad es mucho más eficiente primero voy a dividir en esta página en cuatro a ver cuántas cosas tengo una dos tres cuatro si en cuatro bueno vamos a abrirla en cuatro entonces este es el cero vamos a ver ahí esto a ver acá ahora estamos en la mitad de la página no vamos a poner esto acá lo corremos un poquito ahí le dejamos una separación de dos centímetros y ponemos el segundo y ahí vamos a clonar el elemento y lo ponemos ahí nuevamente hacemos lo mismo esto lo hacemos más que nada por una cuestión de prolijidad de prolijidad hay que ser prolijos para trabajar ahí ahora vamos a hacer esto de nuevo acá ahí está dos centímetros y volvemos a clonar la imagen ahí está otra vez lo mismo este igual ahora cuando coloque la imagen va a cambiar todo así que pero no se hagan problemas que funciona siempre funciona esto para tener una referencia de donde vamos a ir colocando las cosas ahí está dos centímetros está clonamos y colocamos ahí vamos a ir cargando las imágenes entonces voy a venir acá configuraciones generales le voy a dar a cambiar imagen pero no me acuerdo si ya había descargado las imágenes así que vamos a venir a imágenes de la web y acá no está acá está clúster entonces voy a poner acá nueva carpeta esto para mí más que nada la carpeta clúster ahí está y ahora voy a pegar esto dentro de nueva carpeta lo traigo acá extra y ahí está ahí tengo todas las imágenes tipo clúster que creé cierro y ahora selecciono los archivos me voy a la parte de donde tenía yo acá vamos a venir acá directamente productos o meri que hay más desde la web clúster clúster y selecciona todo y abro listo bien entonces dentro de la parte de de cosméticos tengo compactos y aplicadores labios ojos y rostro entonces la primera que va a ir va a ser compactos y aplicadores donde tengo acá está compactos y aplicadores ahí está colocado quedó bien quedó bien la segunda es labios labios ahí está bien la tercera es ojos y por acá tengo acá está ojos guarda y la cuarta es rostro rostro guarda ahí está ahí está perfecto vamos a ver si esto quedó todo medianamente bien acá en línea quedaron bien listo ahí está perfecto listo y en esta parte ya está ahora lo único que tengo que hacer es ir agregando los textos abajo para que la gente entienda ahora desde acá desde todo esto va a ser una sección de navegación para el cliente si regresar textos título h3 este h3 lo vamos a reducir de tamaño obviamente título h3 y el tamaño lo voy a dejar en 20 me parece y 20 queda acá vamos a correr todo para la izquierda bien y vamos a achicar esto acá así que entre bien ahí listo y acá voy a colocar compacto y aplicadores listo esto lo voy a duplicar lo pongo acá tiene que tener una línea acá para ver sobre dónde descansa más hay compacto de aplicadores ahora entro acá y esta es la línea de línea para labios y ahora ya está y lo ponemos el mismo trabajo acá hay que bajarlo un poquito ahí está línea para ojos cerramos esto acá si no lo veo, clonamos ponemos línea para ahí está completa nuestra navegación cluster de esta parte acá les vuelvo a decir no se preocupen por lo que sería la parte de las líneas está porque esto obviamente todo lo vamos a borrar esto es nada más para ir armando lo que sería la web acá tenemos la sección cosméticos vamos a regresar vamos a agregar otro panel panel en blanco acá vamos a agregar otro h2 aunque este ya es h2 y vamos a poner el nombre de la nueva sección es cuidados corporales cuidados corporales cuidados corporales ahí está lo dejamos ahí en el medio porque esto no se va a ir muy lejos tenemos esta sección relativamente menor a la otra barra menor en esta parte porque entras acá y tenés cuidados de la piel y cuidados especiales en cuidados de la piel tenés todo esto y en cuidados especiales tenés esto directamente así que lo vamos a vivir en estos sectores acá cuidados de la piel y cuidados cuidados especiales vamos a directamente a clonar esto y lo bajo acá para no trabajar de más como siempre les digo nunca hay que trabajar de más clonamos esto y lo bajamos acá también un poquito más ahí está que toque bien ahí está mismo trabajo acá clonamos bajamos ahí y acá clonamos y bajamos ahí y ahora cambiamos las imágenes nada más entonces teníamos cuidados de la piel y cuidados especiales con vibraciones generales cambiar imagen cuidados de la piel acá está y ponemos acá cuidados de la piel y acá cuidados especiales con vibraciones generales cambiar imagen y por acá tengo cuidados especiales ah ese era cuidados especiales este cuidado de la piel bueno jejejeje cuidados no vamos a citando quilombo cuidados especiales y acá cuidados cuidados de la piel bien a esto ahora vamos a hacer la tercera parte panel para el blanco y vamos a ir por la última parte es la fragancia hombre mujer aunque acá podemos hacer esto podemos hacer esto venimos acá esto lo vamos a meter para la izquierda y lo vamos a achicar así vamos ahí está esto lo voy a correr para acá esto también lo voy a correr para acá para que no sea tan grande la página no para que no se me amarelo los clientes ahí está esto lo voy a correr para que no se me amarelo los clientes esto lo voy a borrar ahí está cuidados corporales esto está bien listo ahora vamos a duplicar esto y voy a ponerle por acá y le pongo fragancias ahí está clonamos esto y lo pongo acá clono esto también y lo pongo acá una vez más esto todo para no tener que estar volviendo a hacer toda la configuración que a mí la verdad que me cansa bastante de tener que fíjense que ni siquiera me quiero ir hasta acá para volver a clonar o sea yo soy bastante perezoso en ese aspecto así que bueno ahí está vamos a buscar por la primera entonces hombre y mujer configuraciones generales hombre 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 y acá recuerden que yo hago clic derecho gente para esto siempre por las dudas recuerden ya hago clic derecho mujeres ahora vamos a buscar acá yo tenía una de mujeres 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 ahí esto obviamente lo vamos a mejorar bastante bastante todavía falta hacerlo un par de cosas hay que agregarle un poquito más de texto para cada cada sección digamos porque si no queda medio pierongo así que eso ya lo vamos a hacer les voy a mostrar cómo lo hago yo bien acá sección cosméticos esto está bien voy a agrandar este panel voy a bajar esto hasta acá esto también allá la línea no importa mucho porque ya sé que tiene que encajar sobre el texto ahí ven automáticamente el mismo chita me dice y no te pases con esa línea verde ahí está ya casi ahí no veo nada en realidad ahí está bien bien ahí quedó todo en línea le quedó todo en línea perfecto ahora voy a venir más acá voy a agregar otra vez un pedazo de texto este voy a colocar bien acá y lo voy a estirar ahí está ahora voy a colocar acá adentro vamos a colocar nuestra amplia gama de cosméticos el ikey están diseñados para resaltar la belleza natural de de la mujer coma orientados no punto seguido punto seguido punto seguido eh orientados en utilizar productos que no solamente eh ponderen tu belleza para no poner resaltes de vuelta eh coma sino que además no sea perjudiciales para tu salud coma hemos creado una línea especial dedicada a cada sector e a cada sector a cada sector Sector acá, sector A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Acá, sector Del roster Por ejemplo, ya está ¿Qué tal? Ahí está Bueno, ahí quedó Esto vamos a bajar, esto me quedó muy arriba Ahí está, esto vamos a agarrar Doble clic Le damos una justificada Y vamos a agrandar el tamaño Vamos a ponerle en 18 No me gusta 20, ahí me gusta más Y lo bajo un poquito Para que no quede tan liberado Ahí está, listo Ahora lo único que tengo que hacer acá, bueno acá, tengo que hacer lo mismo exactamente O sea, volver a escribir Y todo eso, ¿sí? Pero, además de eso, vamos a agregar una línea Para que haya división Entonces me vengo acá a la flechita, regresar Voy a venir hasta abajo Y voy a colocar una línea Una línea vertical primero Y en ahí Vamos Ahí Y ahora vamos a estirarla para abajo Y la subo hasta el tope Y la estiro para abajo Ahí está ¿Sí? Ahí quedó, espectacular Aunque me parece que podría correr esto un poquito más para acá Ahí Y esto también un poquito más para acá Ahí Perfecto Ahora sí quedó mejor Me parece a mí Sacamos la regla A ver cómo queda Más arriba esto Ahí está Ahí está Y esta línea Y esta línea un poquitito más para acá Ahí está Queda muy abajo me parece Ahí quedó Ahora sí Ahí quedó Esto también lo corremos Y esto estaba perfecto Listo Ahí está Baja chico un poco la línea Para que no se note tanto Listo Ahí está Bueno ahora lo único que tenemos que hacer Es volver a bajar esto Volver a acomodar todo Y así Vamos a ir haciendo Voy a ir haciendo todo esto Sector por sector Me queda La parte de cuidados corporales ¿Sí? Así que bueno Ya les mostré meramente Lo que vamos a ir haciendo Ahora hay que venir los textos Y demás Esto como primera antesala De lo que sería La tienda virtual ¿Sí? Muy bien Una vez que tenemos finalizado Está la construcción De la portada Sería de nuestra tienda Porque esta es la primera parte Es una tienda grande Hay muchos productos Sin mediar ¿Qué sé yo? Esto no fue a imaginación Esto como le dije Me contacté con una consultora Para poder Hacer Este tipo de Proyecto Para Justamente Para poder Darles a ustedes Una respuesta Mucho más Plausible Mostrarles bien Cómo Funciona esto Va Que es lo que Realmente tienen que hacer Entonces Dije Para saber eso Tengo que ir Al grueso Y hacer una web Completa Para una persona Para una Emprendedora De Mary Kay Estos son los productos Que tengo Con los precios Inclusive Y así que Como gran Va a ser una tienda Bastante grande Y bueno Es cuestión de Trabajar Nada más Entonces quedamos Que es la portada De nuestra tienda Ahora vamos a empezar A hacer los retoques Vamos a empezar A cambiar los colores Vamos a mejorar Un poquito el diseño Vamos a empezar Editando desde el lapicito Vamos a cambiar El fondo del panel Configuraciones del fondo Cambiar imagen Yo ya descargué Varias imágenes Para esto Así que Vamos a ir Un poquito más rápido En esa parte Vamos a ver Tengo acá Este me gusta Que es justamente Sobre los productos Disponibles Y es una gama De productos Ahí está Queda muy bien Muy elegante Ahora lo que sí Bueno Es el texto Está muy grande Y como que Desentona Ahora sí Ahora sí Y vamos a cambiar Un poquito El formato del texto Porque en este tipo De letra Como que no Queda muy bien Es H2 Vamos a dejarlo entonces Era un H2 Yo me olvidé Pensé que era un H1 Pero no era un H2 Entonces vamos a transformarlo Primero en H1 Después vamos a venir Al tamaño Lo voy a dejar En 50 Ahí está Ahora le voy a cambiar El estilo de letra Esta creo que anda muy bien Veamos un poquito No, esa va a andar bien Ahí está Bajamos esto un poco más Y esto lo vamos a subir Un poco más Ahí está Este tipo de letra Pega bien Con la estética De lo que sería La web completa Ven ahí cambia Mucho más Ahora vamos a venir A esta parte de acá Sección cosméticos También vamos a cambiar De la letra Todos los H2 De una Vamos a tocar acá En la parte donde está Sacamos hasta la regla Acá donde está la A Y nos vamos a bajar Hasta lo que sería Ah, también hay que bajar El tamaño del móvil De 40 a 30 por lo menos Ahí está Y vamos a ver lo que sería Los H2 Y vamos a cambiar El tipo de letra acá La Mully Black No sé Veamos Poc Anticua Es la que puse Para el H1 Podría seguir con esa O podría buscar Alguna otra Déjenme ver Alguna letra Que pueda Funcionar bien Esta me gusta Esta me gusta Esta puede ser Vamos a ver como queda Puede ser Puede ser A ver saquemos un poquito la A Veamos como queda Puede ser Pero no me termina de convencer Así que Vamos a venir de vuelta A los H2 Y vamos a buscar otra La Time New Roman Es una letra muy buena Para todo lo que sería Perfiles de tienda Porque es Muy, muy, muy profesional Muy estética Y muy agradable Esto lo vamos a bajar De 25 a 20 A todo Y quedaría ver Los H3 Qué tamaño tienen En puente móvil 20 Está bien No, no está mal No está mal No está mal Así que lo dejamos ahí Listo Ven Ahí cambió mucho Lo que sería La parte de El diseño En sí Vamos a ver Literalmente Cómo va quedando Vamos a darle un preview Y así es como viene quedando Nuestra parte de la tienda Mira los productos disponibles Hay que operar La amplia gama De selección De productos amerique Y además de adquirirlos Por diferentes medios de pago En caso de que lo desee Selección de cosméticos Niña para el labio Todo Bueno Ahora Esta fue la primer parte Qué toca hacer ahora Hacer una página Para cada una De estas secciones Porque son secciones Entonces Primero que nada Nos venimos a la versión Vamos a volver a editar Y nos venimos a la versión celular Y vamos a ver Cómo está quedando Si queda prolijo Si no queda prolijo Pero acá hay un problema Si acá hay un problema Es el tema de la letra Que no se lee Si Entonces Vamos a solucionar Esos pasos Como les mostré En la lección anterior Lo único que hacemos Es colocar una caja Que como acá el fondo Es blanco Tampoco va a haber Mucho problema Así que me vengo A la flechita Abro el menú Vengo a cajas Voy a elegir una Que tenga Este fondo difuminado Me gusta Me gusta Porque en la lección anterior Lo usamos Lo usamos Y le dejó muy linda La tonalidad rosa Así que Me gusta Ahí está La idea es Que los colores Combinen Porque si no combinan Como que no pasa nada Ya queda medio mal Ahí está Y esto lo vamos a arreglar Un poco más Tiene que quedar Todo dentro de la caja No está dentro de la caja En la versión celular No se va a ver bien Ahora sí Ahora hacemos clic derecho Sobre la caja sola Vamos a configuraciones Del fondo Y le vamos a dejar El blanco Está bien Pero Vamos a darle Un poquito de transparencia Por acá Más o menos Ahí Ahí puede andar Y ahora vamos a Lo que sería La sombra Vamos a cambiar El color de la sombra Y le vamos a dejar También un rosa Un poquito más oscuro Y vamos a aumentar Un poco Lo que sería La transparencia Así se ve mejor Perfecto Vamos a ver Cómo queda En la versión celular Ahí quedó Pero quedó desencajado Esto tiene que estar arriba Y tocamos acá Y lo subimos Vamos Listo Podríamos aumentarle Un poco más La transparencia Para que no O sea Reducir la transparencia Un poco más Para que se vea Mejor acá Pero ahí yo creo Que se entiende Y no quiero arruinar Y no quiero arruinar La estética De la página O sea Literalmente se ve Se ve Si no se viese Si no se pudiese leer Es una cosa Pero se ve Lo que sí Acá Esta parte Acá No me convence Está muy Muy pegado Me parece Los h1 Así que me voy A venir A la A Y voy a venir A esta parte Acá abajo Donde tenemos La altura de línea Y la voy a subir Ahí está 0,9 Sacamos Y ahora Si debería estar bien Ahora si Ven Mira los productos Disponibles Ya está Vamos a aumentarlo Un poquito más Para que quede mejor Lo que sería Esta La transparencia Vamos a venir A A calcolo Y le subimos Un poquitito más Ahí Ahí Si Ahora vamos a volver De vuelta A la versión solar A ver como queda Ahora si se lee Perfecto Ahora si está perfecto Vamos a ver Que esté todo bien Sección cosméticos Está bien Acá están Los compactos Y aplicadores Compacto de aplicadores Línea para labios Línea para ojos Línea para el rostro Línea para el rostro Ah no Claro Línea para el rostro Fragancias Fragancias para hombres Mujeres Cuidados corporales Acá los H2 De esto Tengo que comentar Un poquito A ver La fuente del móvil Porque quedó Del mismo tamaño Que el H3 Ahí está Vamos a ver ahora Ahora si se nota bien Fragancias Hombres Mujeres Cuidados corporales Cuidados especiales Así está quedando En versión celular Gente Y esto Bueno Esto yo lo venía haciendo Ahora tengo que Continuar haciéndolo Que es achicar el tamaño Si Vamos a hacer clic Derecho sobre la imagen Yo hago esto Porque ya la tengo hecha Una Entonces puedo copiar Y pegar Voy a venir acá A donde dice Tamaño Copio 250 Porque yo le pongo 250 A todas Así se puede Quedar un poquito Más prolífico Bajamos 250 Y así Bueno ahí ya termine Creo que Ahí está Ahí está Listo Ahora si Vamos a guardar y salir Eso lo hacemos desde acá Desde la casita Tocamos en la casita Guardamos y salimos Y vamos a crear Una nueva página Que va a ser Para la primera sección Que si mal no recuerdo Era Vamos a poner Ir al sitio web Compacto y aplicadores Esto obviamente Gente Todavía el cambio No surge Porque no se republicó El sitio Tengo que republicarlo Está republicado Con esto Y ahí Actualizarlo Y ahí está Ahí cambió Oh Acá me quedó muy alto Ahí está Un detalle No lo vi Eso Ahora tengo que Venir acá Y arreglar eso Ahí está Bueno esto Lo subo un poquito más Y entro en el texto Capaz Ahí le dejo ahí Ahí está Listo Ahora Guardar y salir Y ya estamos Listo Ahora sí La primera página Era la de No voy a cruzar De vuelta Ya se dieron cuenta Que es como se hace Era de compactos Y aplicadores Entonces voy a venir acá Voy a poner Nueva página Y voy a poner Compactos Y aplicadores Meri Esto es más que nada Algo SEO Para que la gente Nos encuentre Ahí está Por ahora Eso Bien Está todo No me falta nada No Por ahora Bien Lo guardo Y se crea La nueva página De compactos Y aplicadores Voy a entrar En la página Y acá Voy a construir El primer panel Y el único panel No va a tener Muchos elementos Vamos a poner Agregar panel Esto lo voy a hacer Porque ya quiero trabajar Con el super check out Y para hacerlo bien Tengo que mostrarles Cómo se hace Para explicarles Cómo lo voy a hacer No cómo se hace Porque esto es una cosa Que solo a mí Se me ocurrió hacer así No hay mucho Mucho para decir Bien Entonces este va a tener Borramos el texto Y le vamos a poner Un h1 Vamos El h1 No me acuerdo Encima qué tipo De este Creo que era Le voy a cambiar Ya a todos Los h1 La misma fuente Le voy a poner Era Oc Antique Ahí está Ahí está El título h1 Va a ser Entonces Cosméticos Y aplicadores Doble clic Sobre el cuadro Y ahora sí Listo Obviamente Esto no se va a quedar así Vamos a estirarlo primero Ahí Puede ser Pero igual lo voy a achicar Dice Y va a quedar en 50 Si no recuerdo 50 Ahí está Ahí me he terminado de buscar Bien Vamos a agregarle Un poquito de texto Ahí está Esto lo vamos a achicar Ahí está Y acá Le vamos a poner Aquí Podrás Ver Nuestra Amplia Gama De Era Cosméticos O no Compactos Y aplicadores Ven gente Me hace Me meter La pata Compactos Y aplicadores La amplia Gama De Ya tenemos Esta parte Entonces Vamos a Justificarlas Y no recuerdo Si tenía Ya un fondo Para esto Voy a buscar Acá Dejenme un segundo De Imágenes Para la web Creo que tenía Algo Que era así Como De compacto Y todo eso Pero lo buscamos Un segundo Acá en Google Si no les molesta Mi gente Vamos a venir acá Google Compactos Y aplicadores Mary Game Imágenes Veamos Que podemos Encontrar Eso me gusta Puede funcionar Si no Hay que ver Otra Bueno gente Ya me descargué Dos imágenes Que me van a servir No para el fondo Pero si se me ocurre Algo que puedo hacer Así que bueno Vamos a agarrar Abrimos la flecha Vamos a ir A la parte De imágenes Hay que saber Solventar Y solucionar Las cosas Siempre Hay que tratar De arreglarse Como se puede Y voy a agregar Una imagen Horizontal Ahí está Y acá Clic derecho Configuraciones Generales Cambiar Imagen Voy a subir La imagen Que descargué Y si mal No recuerdo Ahí queda Estéticamente agradable Vamos a ver La selección celular Hay que ir chequeando Gente Siempre No se olviden Así Bien Así quedó Perfecto Clic derecho Acá Y vamos a justificar El elemento Justificar Listo Y esto Vamos a clic derecho Y alinearle A la izquierda Ahora sí Ahora sí Al fin Mi perro Que asoce Por eso Ahí está Compacto Y aplicadores Mary Kay Ahora vamos A la versión De escritorio Nuevamente Y vamos a arrancar A hacer el mismo Trabajo de hoy Sí O sea Exactamente Lo mismo Que hicimos Para esta parte De la tienda A ver Donde estás Y lo estoy Exactamente Ven ahí Ya se arregló Exactamente Lo que hicimos acá Texto Todo esto Todo esto Pero ahora Lo voy a hacer Directamente Con los productos Voy a regresar Voy a ir al panel Panel en el blanco Y lo dejo A esto acá Así Y voy a ir Agregando las imágenes Primero Y después Me voy a preocupar Más por el texto Ahí Clic derecho Configuraciones generales Cambiar imagen Y ahora Tengo que venir A la parte De Webmery Cake Productos Cosméticos Compacto de aplicadores Y voy a seleccionar Todo Ahí está Abrí Perfecto Vamos a ver Si podemos ordenar Esto Así Bueno Ahí queda Vamos a ir De abajo Hacia arriba Entonces Entonces Tenemos este El aplicador Para párpados Guardado Y lo voy a achicar Porque está muy grande Y se ve encima Que está medio Medio caído Ahí de la imagen Así que bueno Ahí aplicador Para párpados Guardado Clonamos Y así Vamos a ir haciendo Con cada imagen ¿Sí? Así que bueno Déjenme Voy a cargar Todas las imágenes Primero Y después Continuamos Con el resto Muy bien Ya cargué Toda esta parte De las imágenes No queda otra cosa Más que Simplemente Ir acomodando Otra cosa Les quería aclarar Tuvo un error Garrafal A la hora De cargar Claro Yo seleccioné Imagen horizontal Por eso Quedaba tan grande Y tan fiero Así que bueno Volví a cambiar Acá En imagen Y volví a agregar Esta que es la vertical Ahí sí cambió Obviamente Quedó así Como hasta ahora ¿Qué es lo que toca hacer? Primero ponerle La parte Acá arriba Que es la parte De las brochas ¿Sí? Brochas No sé si es brochas O aplicadores Directamente Le puedo poner Y después voy a ir Colocando la otra parte De los polvos Y demás Así que bueno Ahora vamos a agregar Vamos a acomodar esto Vamos a hacer esto Una regla Vamos a agrandar Un poquito más El panel Para que entre todo A ver Voy a ir bajando Esto manualmente Y acá en esta parte No le vamos a colocar Fondo ni nada Porque bueno Queda bien así No queda mal No queda estéticamente mal Y vamos a agregar ahora Un texto H2 Que va a ser Aplicadores 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 Así como está Listo Perfecto Ahora vamos a utilizar La regla Para dejar todo esto En línea ¿Sí? En la misma línea Todo ¿Ven? Una vez uno Por la regla Ya queda Perfecto Vamos a absorber La raya acá también Para que se quede bien La parte acá Que encuadre bien Perfecto Otra acá Ahí quedó ¿Sí? Entonces tenemos Son 1 2 3 4 Espacios Y medio Entonces Desde acá Voy a contar 1 2 3 4 Espacios Y medio Ahí 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 Y acá ya otra No entra Así que hasta ahí Una vez que hicimos esto Es tan sencillo Como vamos a ir Vamos a bajar un poco más Ahí está Y vamos a colocar Otra línea Pero acá Vamos a colocarla bien Ahí ¿Sí? Ah, no Vamos a bajarlo un poco Porque está muy pegado Como todas Tienen texto Todas las Las imágenes Tienen texto No hace falta Que la persona No hace falta Escribir nada Para que la persona Se dé cuenta Que tiene que hacer clic ahí Bien Ya con eso Ya lo podemos Ir bajando Y acomodando Nada más Ahí Y ahí ¿Ven? Ahí quedó Espectacular ¿Sí? Tan sencillo Como hacer eso Esto vamos a subirlo Un poco Y vamos a dejarlo En la misma línea Y ya estamos Bien Ya tenemos la sección Entonces de aplicadores Ahora lo que voy a hacer Para diferenciar esto Del otro panel Es poner Una línea Regresamos Y vamos a venir Acá donde está Líneas Y vamos a colocar Esta horizontal Ahí está La bajo un poco Y la voy a estirar Ahí está Y ahora sí Voy a achicar Esto un poquito más Y ahora agregó El otro panel Y voy a repetir El proceso ¿Qué también puedo hacer esto? Clic acá ¿Sí? Toro el panel Y lo voy a clonar ¡Pam! Ahí está Perfecto ¿Y por qué hago esto? Para ahorrarme todo el trabajo Ahora lo único Que tengo que hacer Es colocar la otra parte De Serían los Bueno, ahora vemos Pues no sé cómo se llama Entonces ahora ¿Qué tengo que hacer? Voy a ir simplemente Modificando Clic derecho Es más Lo voy a hacer así Miren Voy a abrir esta flecha Primero Para que me quede acá Cómodo Y voy a hacer clic derecho Vamos Ahí está ¿Ven? Configuraciones generales Cambiar imagen Y ahora sí ¿Ven? Ahora sí Voy a ir colocando Lo que serían las paletas Y todo eso Vamos a colocar Entonces primero Esta Pico derecho Cambio Esta No, esta es la esponja Y estas dos No me serían Entonces Guarda Y las otras borro A ver si no hay una más También Acá cambiamos de aplicadores A Creo que serían polvos Creo O que puede ser Compacto Le pongo Compacto Ahí está Perfecto Voy a achicar Esto lo voy a borrar Esta línea Y esto lo voy a achicar Así Ahí quedó ¿Ven? Ahora vamos a hacer un preview Para ver cómo va Así quedaría ¿Ven? Compacto De aplicadores Medicaid ¿Ven? Ahí está Aplicadores Aplicadores Y brochas Debería ponerle Porque hay un par De aplicadores Pero hay más brochas Que otra cosa Así que vamos a poner Volver a editar Y acá le vamos a poner Y brochas Ahí está Ahora que toca hacer Ver la versión celular Nuevamente Saben Hay que Ver todo esto Bien Esto Así está muy grande Clic derecho Y vamos a ir a Tamaño Ancho Máximo Versión Tableta 250 ¡Epa! Claro Ahí quedó En 50 No 250 Ahí está A ver Cómo queda Me parece Que sigue quedando Muy grande Vamos a ver Si lo dejamos En 200 Para que no quede Tan grande Así tan guaso Ahora que resuelve La imagen Ahí Y son verticales Así que cambia mucho Ahí puede ser Vamos a mojar Un poquito más Vamos a mojarle En 150 Y ahora sí 150 Ahí 150 Bueno Ahora Pauso de vuelta Y sigo Achicando las imágenes Perfecto Así quedó En la versión celular Espectacular Vamos a venirnos De vuelta a la versión Escritorio Como ven Está quedando Perfecta Nuestra parte De la tienda ¿Si? Ahora Hay que hacer Otros trabajitos Más Por ejemplo Activar El super check out Así que Lo que toca hacer Ahora es Utilizar Otra de las herramientas Que ya viene Incorporado Dentro de De lo que sería Builderall Dentro de lo que sería El chita website builder Que es el super check out Así que ahora vamos a pasar A trabajar con el super check out Para ponerle precio Para ponerle todo Lo que hay que ponerle A esta A esta web Que estamos haciendo ¿Si? Voy a hacer clic Acá en la casita Para guardar y salir Bien Ahora si Nos venimos a la parte De acá abajo A la izquierda Eh Estas páginas Las fui creando Después gente Después que creé Estas fui creando Estas otras acá Para ir avanzando Porque si no No termino más Total fue repetitivo Es exactamente Lo mismo que hice acá Lo hice acá Así que no se perdieron De nada No se preocupen Barra de la izquierda Bajamos ¿Si? Y nos vamos a encontrar Con esta parte acá Que dice super check out Entramos ahí Y vamos a completar Los datos que nos piden Nombre de la compañía Listo Una vez completo todo Paso a darle próximo Y bueno Ahora seleccionar el país Obviamente Argentina Que por acá debes estar Acá estás Argentina Código postal Esta señorita Es de Zárate Por si alguna chica Está mirando Desde Zárate Para que sepa Que se va una directora Para el estado De departamento Buenos Aires Buenos Aires Provincia Creo que no pertenece Más a la ciudad Autónoma Así que bueno Ahora le damos a iniciar Y ya tenemos Ya estamos Dentro del super check out ¿Si? ¿Qué es lo que hay que hacer Ahora? Nos venimos acá arriba De donde está Nuestra imagen O capaz Si no tenés nada configurado O si estás haciendo esto Por primera vez Lo tocas desde acá Y vas a cambiar el idioma A español Y esta explicación Te va gustando Si te va sirviendo Si te va Te está ayudando Por favor Te pido un pulvercito arriba Compartilo con más personas Porque así me ayudarías Mucho a crecer Vamos a darle A crear nuevo producto ¿Si? Es lo que sigue Y acá hay que empezar Comenzar a cargar las fotos Y las cosas del producto La página que íbamos a hacer En cuestión Era la de Compacto de aplicaciones Esto lo voy a cerrar Compacto de aplicaciones Y el nombre del producto Bien Vamos a poner primero El idioma Español Clic para cambiar Vamos a ir a La que teníamos Era Si Justamente Cosméticos Compacto de aplicaciones Y cargo el aplicador Para párpados Selecciono completo Ahí está Ok Perfecto Siempre pedir dirección Porque en este caso Seguramente va a haber Que hacer un envío Si Y acá una breve descripción De lo que sería El aplicador para párpados En ese caso Lo que tendríamos que hacer Es Buscar alguna Pequeña reseña Yo la voy a sacar De la web oficial Y acá tenemos El aplicador para párpados Que no voy a Dar mucha vuelta Y voy a pedir Que me expliquen ellos A ver Aplicador para párpados Vamos Y le voy a copiar esto Y como está Mira como soy Vengo acá El super check out Ya está Recuerden gente Que esto yo lo hago Así No hace falta Que ustedes también Vayan todos a la web oficial Y les hagan Todo lo mismo que yo Yo lo hago únicamente Para poder Digamos agilizar Un poco más El tutorial Si Acá le podría No, acá no le voy a aclarar nada Ahí Así como está Está bien Si Ahora lo que sí Voy a venir acá Donde dice tipo Y voy a seleccionar físico Esto vendría a ser Ah Me olvidé De poner el nombre Aplicador Para párpados Por Dos Ahí está Y acá en la categoría Voy a seleccionar En este caso Sería No sería un cosmético Sería un artículo O un accesorio A ver Tengo acá accesorio Pero no quiero que den No incluye batería Porque tiene que ver Bueno lo vamos a dejar Entonces en lo que sería Cosméticos y perfumería Ahí está Guardamos y continuamos Acá hay que seleccionar Un método de pago Acá voy a seleccionar Una de las que tengo acá Porque agregar otra No es un quilombo Pero tampoco es nada sencillo Así que No es un quilombo Pero tampoco es nada Rapidito Rapidito Que se puede hacer Así que lo que voy a hacer Yo justamente Es usar esta Y si vos querés ver Cómo se agrega mercado pago A la plataforma de Builderall Te voy a dejar el video Arriba a la derecha Como siempre Seleccionamos la moneda En este caso Pesos argentinos El tipo de pago Pago único Devoluciones Creo que no hay Cupones No le vamos a poner Y acá vamos a ingresar El valor Entonces yo hice esto Para saber Para tener siempre el valor Tengo una hoja de cálculo Con todos los productos Y los precios Es esta que está acá Y ahora simplemente Me queda filtrar y buscar Cómo se llamaba esto No me diga que no tengo Este producto acá Quiere decir que no está disponible En la tienda Vamos a buscarlo Despacito Entonces Voy a filtrar De la A a la Z A ver si me sale acá No No está en la tienda El aplicador para párpados No está en la tienda Bueno Vamos a ver Que tenemos en la tienda Creo que tenemos Las brochas Vamos a ver Vamos a ver si teníamos brochas Acá Esos productos Los saqué yo Del catálogo Así que Brocha para base líquida De maquillaje Ahí está Ese sí Deberíamos tener Vamos a buscar Brocha para base De maquillaje líquida Brocha para base de maquillaje líquida Ahí está Este quiero Saco todo lo otro Selecciono este Aceptado Perdón Borrar todo Brocha para base de maquillaje líquida Este Aceptado Ahí está 2500 Saco Bien Entonces acá le ponemos Brocha Para base de maquillaje líquida Ahí está Siempre espera dirección Eso queda igual Esto lo voy a cambiar Vamos a buscar el otro Volver Brocha Para base de maquillaje líquida Acá está Copio de vuelta La descripción Control T Y Control V Ahí está Ahora sí Listo Cambio la imagen Del producto Brocha Acá está Abrir Le damos completo Ok Ahora sí Cosmético y perfumería Está bien Físico Guarda Listo Método de pago Le vuelvo a decir Agrego este nada más Para no ir perdiendo el tiempo Que ese estaba 2500 Volvemos a poner Pesos argentinos Pago único 2500 Si pongo así Son 2,50 Si pongo así Son 25 pesos Si pongo así Son 250 Y si pongo así Ahí sí son 2500 Ahí sí son 2500 Acá le podemos agregar impuestos O no Eso depende de cada quien Guardar y continuar Listo Cuantificación del producto Si queremos habilitar A ver para que Sepamos cuánto hay Cuantificación Por defecto 1 y 999 Para que sepan cuánto hay Nada más Que hay mucho igual Afiliación No va a tener Obvio Guardar y continuar Diseño Si Página de gracias Va a ser La tienda Nuevamente Me parece Y el check out Le voy a poner Este que está Si La página En la que voy a vender Va a ser Línea Acá está Compactos De aplicadores Guardar A ver Ahora Esto es Un email de gracias Por defecto De carrito abandonado Es para Cuando la persona Esté por salir Sin haber pagado Sin haber finalizado La compra Guardar y continuar Áreas restringidas No hay Integraciones Tampoco le vamos a poner Porque no Tiene sentido Guardar y continuar Y el envío Puede ser Gratis Por platbox O envío regular Ninguno de estos dos Realmente no sería útil A nosotros Porque estos son más Para Brasil Me parece Vamos a ver Si ponemos Envío regular Y espero Que no explote Mi computadora Porque siempre Que hago clic Acá explota todo No Esta vez no Selecciona el método De automotrización Del envío Por peso Por kilo Unidad Loquitud Bueno Esto igual Como le vuelvo a decir Vamos a dejarlo En envío gratis Por ahora Porque eso es más Desastre que otra cosa Términos de uso Todo bien Guardar y continuar Igual Casi siempre En el 95% De los casos La gente que vende Medicaid Lo vende A su gente De su zona No a todo el mundo Así que tampoco Es necesario Estar poniéndole A envío Para acá Para allá Y de última Se coordina Con la misma persona Ahora bien ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Porque volver a hacer Todo ese trabajo A mí me cansa mucho Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Facilito Me vengo acá Y le voy a dar A clonar Confirmar Y ahora Que cloné Voy a editar El segundo Y el segundo Era Veamos Brocha oval Para maquillaje Mary Kay Busco acá Taco esto Pongo Brocha Oval Para maquillaje Mary Kay Y está Así que Ese sale 3000 Bien Vengo para acá El superchacado Cambio la imagen Acá está Estiro la imagen Para que quede bien Esta no se puede estirar más Queda hasta ahí Bueno Vamos a dejarla ahí Ok Brocha Oval Para maquillaje Mary Kay Cambio la descripción Donde estaba la página Acá está Volver Brocha oval Brocha oval Brocha oval Acá está Beneficios Características del producto Vamos Copiar Superchacado Pegar Así de simple Y ahora Vengo a la parte Esto lo voy a guardar Voy a volver a editar Y voy a venir a la parte De precios Ahí está Y esta dijimos Que salía 3000 3000 Ahora sí Actualizar y finalizar Listo Y bueno Eso es lo que voy a ir haciendo Con cada una Pero eso no es lo que quería mostrarles Una vez que hicimos esto Ahora sí viene la estrategia aplicada ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo Miren bien Vamos a venirnos al Chita nuevamente Vamos a seleccionar La parte de acá abajo Donde dice Pop up Acá a la izquierda Sí Voy a crear Un nuevo pop up En este caso El nombre del pop up Este va a ser El primero era Brocha oval Bueno este va a ir primero Porque está en orden alfabélico Así que Voy a copiar esto Quita Pegó ¿Qué pasa? No se pegó No copió Ah sí se copió Bien Ahí está Ahora lo voy a editar Que esto es básicamente un panel Ahora lo que toca es Agregar el panel Panel Acá tenemos todo tipo de paneles Vamos a ver si tenemos alguno Que sea comercial Hay banners comerciales Pero no sé si son del estilo Que yo estoy queriendo No A ver si hay algo Medianamente interesante Páquina de checkout Sí puede servirme Pero ninguna de estas Una vez A ver A ver A ver A ver Bueno vamos a hacerlo De hacer Panel en blanco Listo Borramos el tip Borramos esto Y ahora lo que toca hacer Es esto ¿Ven por qué se queda así? Esto digamos Cuadradito Digamos así Por una sola Simple y sencilla razón Porque ahora Al colocarle Como es Lo que sería El producto Cuando hagan clic ahí No se va a ver Toda la pantalla Se va a ver solo la mitad Por eso me gusta hacer esto Que voy a hacer ahora Ahora lo que tengo que agregar Es un iframe O si puedo agregar un superchecado Directamente mejor Pero no creo que se pueda agregar Superchecado Bueno no se puede directamente Si vamos a poner un iframe Este código Que está acá Ahí Y ahora me voy a venir acá Al superchecado Voy a venir a esta parte acá Donde dice Obtener links Dice en esta parte acá Hago clic ahí No son las estadísticas Perdón Acá dice links Que mal que le dice Ahí está Acá está URL del checkout Copiado en el portapapeles Copiado Me voy a venir nuevamente El chita Y voy a hacer clic Dentro del iframe Clic derecho Se me va a abrir Acá configuraciones generales Y acá le voy a poner Insertar URL Ahí está Aplicar Y ven lo que pasa Ahí está Mirá que belleza Mirá que belleza Por favor Vamos a hacerlo más grande A ver hasta donde Tengo que agrandarlo esto Voy a regresar Voy a agregar un texto Bárrafo Ahí está Exactamente Ahí está Acá voy a colocar Puedes realizar Tu compra Desde aquí Con toda Seguridad Y confianza Coma Te aceptan Todo Tipo De tarjetas Punto Pero Si deseas Hacer Pago En Efectivo O Por Medio De Transferencia Te recomendamos Que Contactes Con La Vendedora Haciendo Click En El Botón De WhatsApp Ahí está Ahora Te va a agregar Un botón de WhatsApp Si no No pegas A ver Por lo menos Ahí está Ahí puede ser Ahí puede ser Es más Lo voy a dejar más chico Porque si no queda Muy grande Muy zarpado Ahí está Vamos a dejarlo así Y que el último hace deslice Por acá Me queda muy grande Ahí está Perfecto Ahora Como bien dijimos Acá Tengo que poner Un botón de WhatsApp Voy a hacer lo siguiente Voy a venir acá Voy a abrir la flechita Voy a regresar Voy a venir acá Donde dice Botón Voy a elegir Cualquier botón Porque no importa Porque ahora Lo único que voy a hacer Es hacer Click derecho Sobre el botón Venirme a Lo que sería Colores generales Está con el efecto hover Y acá voy a cambiar la imagen Yo ya tengo cargada La imagen De un botón de WhatsApp Si vos no la tenés Si querés Descargarte una Para cargarla acá Como una imagen Como cambiar una imagen Cualquiera No vayan a asustarse Que no es nada raro Yo tengo por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Acá tengo Te voy a mostrar Cómo lo puedes hacer Fácil y rápido Pero primero Déjame terminar esto El color Lo vamos a dejar Completamente transparente Y ahora Vamos a bajar acá Y Vamos a sacar el título Y no quede nada Ahí está Perfecto Esto lo voy a Acommodar un poquito Y acá le voy a agregar Otro texto Un H6 Lo voy a poner Pedir Por WhatsApp Ahí está Vamos Ahí al lado de ese Esto lo vamos a correr Un poquito más para acá Vamos a hacer doble clic Lo justifico Ahora hay que establecer el enlace Para eso Vamos primero a ir al Wallink Acá Wallink Para crear el nuevo mensaje Ahí está Voy a poner el número de teléfono Y acá vamos a crear un pequeño mensaje Hola Quiero Hacer un pedido Así como está Generar Wallink Acá está el enlace Lo copiamos desde acá abajo Venimos nuevamente A lo que sería el Chita Y le voy a dar A establecer enlace Acá donde dice web URL Pegamos Y que se abra una nueva ventana Porque justamente va a abrir el WhatsApp Seleccionamos Y ya está Así de sencillo está ¿Sí? Con esto Ya está Ahora bien ¿Qué falta hacer? Absolutamente nada Lo voy a guardar Publicar Y les voy a mostrar Cómo queda Porque si no ven Cómo queda No pasa nada Así que ahora vamos a salir de vuelta Vamos a ir a la casita Esto que me quedó grande ahí Ahí está Guardar y salir Ahora me voy a venir A la parte de Compactos de aplicadores Ya de paso voy a borrar Ese que no tenía Este que está acá Tiene que ir Bueno Chau hermano ¿Qué le vamos a hacer? A ver Ahí está Era el de la brocha oval Si mal no recuerdo ¿No? Creo que sí Ahí mandé cualquiera Hasta lo puedo correr un poquito más Vamos a dejarlo más prolijo Un poquito más abierto Ahí Ahí Y ahí Ah este El de la brocha oval Es el tema Con este Es el El chirimbolaje Esto también Un poquito más abierto Ahí 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 Entonces ahora Yo lo que voy a hacer Es establecer el enlace ¿Cómo lo hago? Vengo Hago clic derecho Y ahí No voy a tocar nada Acá Voy a venir Acá La brocha Directamente Hago clic ahí Y voy a seleccionar Acá A la izquierda Donde dice Pop up Y acá Este es Brocha oval para maquillaje Merike Vamos Seleccionar Ya está Ahora les voy a mostrar Cómo quedó Vamos a guardar Pero vamos a hacer Vamos a enlazar toda la página Ya que estamos ¿Sí? Publicar Cerramos Voy a salir nuevamente Guardar y salir Voy a ir cerrando esto acá Que no me sirve No me sirve Vamos a venir a la tienda Vamos a navegar Para que se pueda navegar Ya de una vez Acá Lo que sería Era compacto de aplicadores Vamos a hacer un clic en la imagen Vamos a establecer el enlace Acá Ya no vamos a tocar URL Vamos a tocar página Vamos a poner el nombre de la página Compacto de aplicadores Y que se abra en la misma ventana ¿Sí? Seleccionamos Eso hace la experiencia del usuario Gente Si o si tienen que hacerlo Lo mismo en el texto ¿Sí? En el texto también Vamos a tocar doble clic Dentro del texto Vamos a seleccionar el texto Vamos a ir a las cadenitas Ahí le vamos a dar a página otra vez Abrir en la misma ventana Y vamos a poner Compacto y aplicadores Medicaid Seleccionamos Listo Ya está Eso por este lado ¿Sí? Guardamos Vamos nuevamente acá Guardar y salir Y ahora Vamos a venir acá Donde dice Compactos y aplicadores Que acá creo que ya estuvimos ¿No? Sí, creo que sí Fue donde le colocamos el enlace Sí, ya estoy en clic Entonces ahora vamos a mirar Como queda Directamente Esta es la primera parte De la tienda Quiero que vean Como queda Completamente funcional Sí Esta es la idea Del proyecto Que tenía yo encarado Para que Se pueda vender Y prospectar Medicaid Esta es la parte Donde vamos a vender Si esta es la tienda Entonces hacemos clic en Compactos y aplicadores Y nos lleva acá Y tocamos por ejemplo Acá donde está Porque yo sé que muchas chicas Medicaid venden A través de Por pagos en efectivos Y demás Y no pueden pagar De otra forma Las personas O qué sé yo Pero si quieren vender En automático También se puede Miren Vamos a hacer clic acá En este Que es brocha Oval para maquillaje Y se abre este pop-up ¿Sí? En este pop-up Tenemos Puedes realizar tu compra Desde aquí Con toda la seguridad Y confianza Se aceptan todos los tipos De tarjetas Pero si deseas Hacer pago en efectivo O por medio de transferencia Te recomendamos Que contactes con la vendedora Haciendo clic En el botón de WhatsApp ¿Sí? Pedir Pedir por WhatsApp Y acá está el botón Y si no Viene acá Completa todo Por ejemplo Le da continuar Y ya se va ¿Ven? Ahí tiene la cantidad Que quiere 1, 2, 3, 4 Lo que quiera Y ahí le va a ir Diciendo cuánto va saliendo Entonces ahí pone La dirección Ciudad Complete los campos Y ya está Si quiere hacer el pedido O mediante Por lo que sería WhatsApp Simplemente hace clic Acá Y ahí Vive la vida loca Es así de sencillo Bueno Mis queridos pensadores Y pensadores Que tal Espero que tenga Opción Les haya servido Que les haya gustado Ahora lo único Que queda hacer Es volver a repetir El mismo paso Pero obviamente No lo vamos a hacer De esa forma Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Voy a volver a clonar Acá Y voy a editar La parte esta Y así Eso es lo que voy a ir haciendo A posteriori Pero esto ya va a quedar igual Solo lo que va a cambiar Es esto que está acá ¿Sí? Así que Bueno Muy bien Otra cosa que podemos hacer Ahora que tenemos La tienda Para establecer Ya lo que sería La parte de los envíos Y demás Y hacer todo completo Bien perfecto Y no dejarlo A veces pop up Solo así Para que quede O sea Queda bien Pero podemos mejorarlo Mucho más Vamos a utilizar Esta parte De el super check out Que es E-commerce Sí Acá se van a crear Una tienda de e-commerce Directamente Que esto va a funcionar Como una tienda De mercado pago De lo que quieran Sí Entonces vamos a poner El nombre de la tienda Que va a ser Tienda Mary Kay Argentina Sí Seleccionamos la moneda Esta Método de pago La página de venta Obviamente es la tienda ¿Sí? Cupones no tenemos El idioma va a ser Español Productos por página Le voy a poner Diez Aunque no lo voy a usar Y la página de gracias Vamos a dejar la de phone Que cuando Finalice Vuelva al inicio ¿Sí? Acá en integraciones De envío Podemos integrar Un servicio de envío ¿Cómo ves? Automático Pero esto es más que nada Para la gente de Brasil O internacional Y nosotros La página de ventas De Mary Kay Es más Digamos Para ventas locales O sea De una determinada provincia O de un determinado país Incluso Se puede mandar En el país también Pero ahí ya agregas Vos el tipo de envío Que vas a enviar De Buenos Aires a Misiones Por ahí capaz Que por un aplicador No te conviene Entonces Para envío Al por mayor Puedes agregar Las zonas de transporte Desde acá ¿Sí? Y acá le vamos a poner Por ejemplo El país Argentina ¿Sí? Podemos seleccionar Las 24 provincias O buscar por provincia Que en este caso Yo voy a dejar Buenos Aires Provincia Y Ciudad Autónoma De Buenos Aires Porque esta muchacha Esta señorita Va a vivir en Zárate O vive en Zárate Y creo que se puede Llegar a estirar Hasta este sector Acá Si tiene un pedido Grande ¿Sí? Entonces una vez Seleccionado eso Guardamos Perdón Ponemos el nombre Envíos Erickay Ahí está ¿Sí? Ahora sí Guardamos Y vamos a venirnos A la parte de acá abajo Que tenemos Las zonas Acá tenemos Las diferentes reglas Que podemos agregar Por ejemplo Por cantidad Envío gratuito Por cantidad Por ejemplo Vamos a ponerle 10 10 Ahí está Si el carrito Es mayor a 10 Tanto Y así Pero en mi caso Le voy a dejar ninguna Porque no sé Cómo va a ser ella Así que eso Lo voy a dejar Para ella Digamos No me voy a preocupar Por eso Acá Vamos a dejarle Sin reglas Y acá en editar zonas Podemos editar nuevamente Lo que acabamos de hacer Con eso Ya estamos Después la parte de afiliación Productos Ordenación Y todo eso No hace falta Porque ya queda configurado Vamos a guardar Y continuar Y ahora sí Vamos a pasar A la siguiente parte Miren bien Ahora la tienda Quedó Medianamente Así Miren Voy a mostrar Cómo quedó Así quedó La tienda Ahora porque todavía No le haré artículos Vamos a bajar Y vamos a venir A productos Y acá tenemos Los dos productos Por ahora Acá tenemos Para tener una aplicación Inclusive De envíos Y hasta ahí Por ahora Por ahí le podemos dejar Ordenación Estos dos Y estos dos Listo Actualizar Y finalizar Ahora vamos a probar Vamos a actualizar A ver si funcionó Listo Perfecto Ahora que vamos a hacer Teníamos Este Que está acá Para lo que sería Justamente La parte De De La venta Entonces Para que no quede El pop up Así fiera como estaba Vamos a seleccionar Este Así Hacemos clic acá Y voy a copiar Esta url Ahí está Copiar Y me voy a venir Al cheetah Voy a venir Al pop up Voy a seleccionar Este Que es donde estaba Trabajando Y acá en el iframe Lo cambio Configuraciones generales Y le pongo Insertar url Aplico Ahora si Que voy a hacer Con este texto Lo voy a bajar Esto también Lo voy a bajar Vamos a dejar Todo esto afuera Por un segundo Ahí está Y esto lo voy a A ensanchar A ver Un poquito Hasta ahí Puede ser O le podríamos Cambiar el diseño A ver si le podemos Cambiar el diseño Ciental ilimitado Está bien Ordenación Ah Eso es para el orden De los productos Lo dejamos ahí ¿Si? Que voy a hacer Con el texto Voy a estirar Esto un poquito más Ahí Coloco acá Pedir por WhatsApp Y dejo el botón ahí ¿Si? Con eso ya queda Ahora vamos a probar Cómo quedó Publicar Vamos a la casita Guardamos y salimos Y ahora vamos a ir A la tienda Nuevamente Cosméticos Y aplicadores Brocha oval Todavía no se republicó Tengo que republicar Ahora sí Y así queda Mucho más Completo Una buena descripción Todo Queda Espectacular ¿Si? Así que bueno Hasta ahí llegamos Eso fue todo Por esta explicación En la siguiente Ya vamos a hablar De cómo crear El embudo Para que prospecte Mary Kay Por nosotros Espero que te haya gustado Si fue así Pulgarcito arriba Seguime en mis otras redes sociales Y recordá Que el TikTok De la futura dueña De esta web Va a estar En la descripción De este video Nos vemos En la siguiente Chau Chau